Mire, ¿no sería mejor que Jorge Luis rentara una casa o un departamento para los dos? No tiene por qué hacerlo. Mi hijo tiene su casa. Yo diría mejor la casa de su madre, que no es lo mismo. ¿No vas a entrar, mamita? No, hijo. Viene solamente un momento a verte. Pero tengo que seguir mi viaje. ¿Qué te pasó en el brazo? Me caí en la escuela. Ay, mi niño. Mamita, yo no entiendo. Mira, cada vez que regreso un día a México, vendré a verte. Así, como ahora. Y llegará el día en que vuelva definitivamente y me quede aquí contigo. Ya no te veas de viaje, mamita. No me gusta. No lo haré. Te lo prometo. Bueno, mi amor, ya tengo que irme. Pero quédate tranquila. Piensa en mí. Que yo todo el tiempo estaré pensando en ti. A pronto, mi celo. Ahora que te veo, qué bueno que viniste. También quiero hablar contigo de tu amigo Ricardo. Fíjate que, pues, como que allá le ando echando los canes a mi hermana Rosario, pues, yo ando bien asustada, hijo. No voy a hacer que vaya a salir así con su domingo siete. Pues, eso sí que no, ¿verdad? No, no, no. No, no, no quiero hablar de nadie más que de ti y de mí. ¿Qué pasa? Ahora sí, ¿verdad? Ahora que estabas borracho te quieres andar picoreteándome, ¿no? Bueno y sano, ni te habías acordado de mí no sé en cuánto tiempo. Bueno, ya no sé eso. Te quiero. No te creo. Te quiero. Te quiero. Ay, no, por favor. Quiero besarte. ¿Por qué me rechazas? No te... No te resistas. ¿O es que ya no me quieres? Ay, ya sabes que sí. Te quiero. Te quiero un resto. Te quiero mucho. Te quiero muchísimo. Yo también te quiero, María Mercedes. A ti solamente. Mentira. ¿Y la Mística? ¿Y la Fabiola esa? No, esas dos son dos brujas insoportables que no me interesan para nada. La que me interesa eres tú. Tú, que eres mi esposa. Y este hijo. Este hijo que esperamos es mi hijo. No, no te vale que lo aceptes. Si no, te doy tu buena zarandeada, ¿eh? Ya me tienes hasta el copete con eso de que mi chavito no es tuyo. Clarín, que lo es, hijo. Pues, si de nuevo, ¿de quién más, eh? Entonces, sí soy un hombre. No un pelele. Meche. Meche. ¿Por qué tomaste tanto, eh? Tienes una carita tan tierna. Tan dulce. Tan inocente. Mi María Mercedes. Te quiero. Te quiero, amor. Te quiero. Te hará bien refinarte, ser una mujer educada. Yo lo voy a lograr. Ahora puedo hacerlo. Ay, Meche. Quiero enseñarte muchas cosas para que tu esposo se sienta orgulloso de ti. Ay, si usted lo dice, ceñito, pues, órele. Después de todo, yo necesito chambear mientras mi esposo se decide a regresar conmigo, ¿verdad? ¿Qué hora? Yo abro. ¿Eh? Ay. Ay, sí, sí. Qué emoción. Sí. Y voy a hacer así como las que salen de la revista. Buenas. Buenas, señora. Buenas, Meche. Hola. ¿Cómo estás, señora? No esperaba encontrarla aquí. ¿Dónde te metiste ayer? ¿Por qué? Después de lo que pasó, traté de localizarte y me fue imposible. ¿Dónde estabas? Muy ocupado. ¿Con quién? No seas curiosa, mística. Dime, ¿con quién? Dímelo, quiero saberlo. Habla de una vez. Fui a visitar a María Mercedes. Siéntese, doña Malvina, por favor. Ay, no quiero tardarme mucho, hija. Solo he venido a buscarte. Ya le dije que no quiero ir yo para esa casa, señor. Bueno, esta vez vine a buscarte para invitarte a comer hoy con nosotros. Con Dina, conmigo y con Jorge Luis. ¿La mandó Jorge Luis? No. No sabe que vine. Quiero darle la sorpresa. Ay, pero Jorge Luis, ¿qué no le ha contado? ¿Qué tenía que contarme? Ah, pues es que... Pues es que él vino ayer y estuvo un chorro de rato aquí conmigo. Así que te fuiste con esa. Quise visitar a mi esposa. ¿Y por eso me dejaste plantada? Mira, mística, un hombre casado tiene que cumplirle a su esposa, ¿no crees? No me digas. ¿Y de verdad pudiste cumplirle? Pregúntale a ella y sabrás si no le cumpliré. Sí, sí, precisamente me había dicho que a lo mejor venía a verte, pero no me lo aseguró. ¿Qué pasó? ¿Discutieron? No, doña Malvina, al contrario. Ay, se portó rete su avena conmigo. Me picó, reteó un resto. Y me dijo un chorro de veces que me quería así bien macizo. Y otra vez volví a ser así mi esposo, como la avestruz. No es necesario rebajarme a eso, Jorge Luis. Me lo digo a mí misma por las experiencias que he tenido contigo, no las olvides. Hay casos en que un hombre estima tanto a una mujer, que la respeta más allá de lo que ella quisiera. Ese caso, mística, es el nuestro. ¿Debo darte las gracias? Creo que sí. Ay, bueno, ya basta de hablar tonterías. Ve mañana a la obra, por favor. Para mí es un consuelo verte. Te estoy necesitando mucho. En esa construcción hay cierta hostilidad hacia mí, mística. Del maestro de obras y del mismo Mancilla. Tú me has autorizado a dar mi opinión y cuando la doy no les gusta. Yo soy la dueña de la construcción. Y ahí se hace lo que yo ordeno. No, no, no. Mejor no voy más a la obra. ¿A quién le tienes miedo? A nadie. No seas absurda. Si no vas y huyes, eres un cobarde. ¿Un simple maestro de obras te ha hecho correr? ¡Qué pena! Yo le he dado el frente para apoyarte, para que tengas una oportunidad de mostrar lo que vales. Y tú la echas por tierra. Está bien, mística. Está bien, nos veremos allá. Ay, la neta que me gusta que usted se alegre, doña Malvina. Me da mucho gusto. Bueno, hijita, arréglate para que vayas a comer con nosotros. Ay, pero... Perdone que yo opine, señora. Pero María Mercedes se enfermó en esa casa. Y por ahora no puede regresar allá. Tiene miedo. Y con justa razón, estoy enterada de lo que intentó hacer el mayordomo ese barbas de chivo. Por favor. Ustedes no van a creer en las tonterías que dice Meche. Son solo figuraciones de ella. No, la neta que siempre digo, la pura neta. Lo que sí sabemos todos es que no hay duda que el ambiente de aquella casa perturba a María Mercedes. En cambio aquí, aquí se siente bien. Sí, señora, Meche tiene que estar más tiempito lejos de aquella casa. Porque ella cree que ahí se le aparece un muerto peludo y no hay quien se lo quite de la cabeza. No, pues como que lo vi, lo oí un chorro de veces. Ustedes se olvidan de que Meche está casada y se debe a su esposo. Mire, ¿no sería mejor que Jorge Luis rentara una casa o un departamento para los dos? No tiene por qué hacerlo. Mi hijo tiene su casa. Yo diría mejor la casa de su madre, que no es lo mismo. Señora, usted indispone a Meche en contra de su propia familia. Es que no podemos olvidar que la internaron contra su voluntad en una clínica para locos. Sin que hubiera necesidad. ¿Pero qué está pensando? ¿Que lo hicimos a propósito? ¿Pero por qué o con qué objeto? ¿Te gusta? Huele rico. Gracias. ¿Te espero a la salida? Sale. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.